ayer en el canal publicó un vídeo sobre todos los cambios y nuevas funciones de ipad de 18 pero en el vídeo de hoy te estaré contando todos los cambios y mejoras que recibió ios 18 en los teléfonos de apple así que comencemos hablemos primero sobre los cambios que hizo a por luego de la tercera beta de ios 18 y es que cuando vamos a la parte de mollis ahora no tenemos los espacios tan grandes como teníamos anteriormente parece que eso fue un error y ahora por lo ha resuelto con esta beta 4 aunque también lo vimos en esta beta 3.5 de ios 18 que vimos la semana pasada pero como mencioné también en mi vídeo de ipad ahora cuando te mueves hacia la parte de izquierda aquí también tendrás acceso a las calcomanías o estigue que has creado utilizando este sistema de apple así que además de los semillas favoritos vas a tener acceso a estos stickers como también a los mismos para que en este lugar de cosas que ha usado recientemente puedas encontrar todo lo que utilizas en estas en esta aplicación de mensajes de apple vayamos a la página de inicio y uno de los cambios más importantes esta parte de los iconos que puedes utilizarlos ahora en modo oscuro pero un detalle bien importante con esta beta 4 es que podemos tener el modo oscuro apagado aquí lo acabo de encender vamos ahora a apagarlo y puedes ver que los iconos se quedan en este modo oscuro vamos a enseñarte cómo puedes activar eso vamos a que la parte de personalizar y puedes ver aquí puedo cambiar entre el modo claro y el modo oscuro aunque no tenga que tener el modo oscuro activado en la interfaz del dispositivo otro cambio aquí en la pantalla de inicio es en la parte de aplicaciones ocultas ya que cuando bajas aquí en la librería de aplicaciones y llegas hasta la parte final ahora apel está colocando como un diseño más similar a las otras carpetas inteligentes que vemos aquí en donde tenemos tres iconos y un icono con cuatro iconos pues eso mismo lo estaremos encontrando aquí en la carpeta de aplicaciones ocultas en vez del icono de como un ojo que teníamos anteriormente pues ahora en esta beta 4 apple busca cómo estandarizar el diseño de esta librería un cambio en ios 18 que estará marcando el fin de una era es que no te deslizas aquí a la parte izquierda en la parte de los widgets pues ahora con ios 18 estarán quedando en el paso de esos widgets de pasada generación que estuvieron funcionando ya hasta ios 17 que empezaron más o menos como en ios 13 ios 12 así que si tienes aquí widgets que no tienen este diseño un poquito más moderno realmente esos widgets dejarán de funcionar ahora con ios 18 así que si tienes una aplicación bastante visita con esos widgets desafortunadamente con ios 18 ya no vas a poder utilizarlos en esta pantalla de inicio de tu dispositivo en la aplicación de fotos un detalle que acabo de descubrir a la hora de hacer este vídeo es que ahora aporte coloca esta ventana diciéndote que te puedes mover de lado a lado en esta parte superior de las fotos para que puedas ver diferentes colecciones diferentes álbumes porque puedes aquí añadir diferentes cosas en esta parte de la fototeca para que puedas encontrar esas fotos y esas colecciones favoritas para que tengas más alternativas a la hora de ver tus fotos aquí en esta interfaz un cambio que también se ha encontrado en esta beta 4 es que ahora pues estará colocando en esta parte de los elementos en la parte de utilidades para poder tener acceso a por ejemplo las fotos vistas recientemente las fotos ocultas y más ahora por estará colocando una carpeta inteligente de fotos recuperadas esto será excelente si por ejemplo una foto se guardó por error y apple y el sistema de fotos logró recuperarla pues lo vas a poder encontrar en esta interfaz pero en mi caso no tengo ninguna foto que se haya podido recuperar y es por eso que no estoy viendo aquí en esta interfaz una de las funciones más llamativas de ios 18 por lo menos en los iphone 15 pro era esta animación de la linterna para que puedas tener como por ejemplo más control de la intensidad como también de el ángulo en la cual se puede encender esta linterna para que sea más ancha o menos ancha pues ahora los equipos iphone 15 y iphone 15 plus también tendrán acceso a esta animación y este control de la linterna pero el momento a hacer este vídeo no puedo decirte si estaremos viendo esto en otros equipos de apple ya que es algo específico de la linterna de estos nuevos dispositivos de la compañía así que ya veremos qué estará pasando si en próximas betas veremos un cambio pero creo que no porque es algo específico a la interna de estos nuevos teléfonos de apple para aquellas personas que quieren un poco más de control en la aplicación de la cámara cuando vamos aquí a la parte de configuración y vamos a la cámara y te encontramos aquí la parte de conservar la configuración ahora por añadido este botoncito que se llama control medio o el menú de controles y es que si activas esta función cuando vas a las funciones extra de la cámara vamos ahora directamente a la cámara y por ejemplo si te deslizas aquí o apretas el botoncito de las funciones y digamos que por ejemplo quiero controlar la parte de la exposición y quiero poner un poquito más alta o más baja pueden ver que lo dejé aquí pues si digamos que por ejemplo cierro la aplicación de cámara y vuelvo otra vez a la aplicación de cámara y toco aquí la parte de las funciones extra estará yendo directamente a la parte de la exposición en vez de tener el menú completo como tenemos aquí estará yendo directamente a esa parte si es que activas esa función que te enseñé anteriormente aunque esta función es una específica de ios 18 es una mezcla entre ios 18 y mac os cuya en esta beta 4 y es que ahora el icono de cuando activas la función del iphone en tu computadora tiene un nuevo diseño como el cual vemos con un pequeño teléfono con la punta de un ratón para indicarte un poquito más específicamente de que tu teléfono se está utilizando en una computadora para que puedas visualizar mucho mejor ese diseño y de igual forma en la parte de la computadora también tenemos un cambio en mac os cuya con esta beta 4 y es claro cuando tienes el teléfono aquí en la pantalla tienes más alternativas a la hora de cambiar el tamaño si apretó por ejemplo comando y menos voy a poder hacer el teléfono un poquito más pequeño para poder colocar lo mejor entre las diferentes ventanas que tenga abierta en mi computadora y también se aprieto comando y el botón de más puedo hacerlo en el tamaño regular y se lo aprieto otra vez pues sería como que un mega iphone que puedo tener en mi computadora para por ejemplo poder ver vídeos mucho mejor en mi iphone en vez de verlo en la computadora o por ejemplo jugar algún juego así que ahora tienes más alternativas a la hora de decidir qué tamaño quieres utilizar tu iphone en tu computadora al igual que como te enseñé en la tableta cuando vas aquí a la parte de iCloud ahora Apple ha colocado como una animación de este icono de iCloud realmente algo bastante interesante que tengamos este icono se ve muy diferente a lo que Apple ha utilizado en otras partes del sistema operativo pero esto es un cambio que estamos viendo ahora en esta cuarta beta de igual forma aunque es un poquito extraño yo creo que seguramente estará cambiando aunque puedes ir a la parte de iCloud tocando aquí tu nombre donde está la parte superior de configuración también por alguna razón extraña en la parte inferior también tienes un botoncito para ir a la parte de iCloud así que ahora mismo tenemos dos alternativas para poder ir a esta parte del sistema operativo no sé si eso estará cambiando si fue un error así que estaremos pendientes esta quinta beta si vemos un cambio o no en esta sección como parte de esta beta de iOS 18 va por estar probando la función de mensajes RCS que sería un mejorado sistema de mensajería para aquellas personas que utilizan equipos Android y aquí tengo un vídeo detallando todas esas funciones y cambios pero con esta cuarta beta más proveedoras de servicios en otros países ya tienen esta función como es el caso de Fido y Roger en Canadá también Orange en España y el Reino Unido como también T-Mobile en ese país y en el caso de España también Vodafone y Yoigo así que tienes ahora más alternativas y más países y más proveedoras para poder probar esta función de mensajes RCS en tu iPhone con iOS 18 y por último que en esta cuarta beta no tenemos ninguna señal de las funciones de Apple Intelligence para poder entonces comenzar a probar estas funciones de Inteligencia Artificial de Apple gracias a una noticia se ha encontrado más información de que una función que quizás Apple no mostró en su evento para desarrolladores es que entonces vas a poder utilizar el sistema de Apple Intelligence para poder crear una foto o una carátula de estas listas de reproducción utilizando Inteligencia Artificial para que tengan más opciones de personalización de cómo se ven esas listas de reproducción de Apple Music en tu dispositivo utilizando la Inteligencia Artificial y con ese último detalle te he contado todos los cambios y nuevas funciones que hemos visto dentro de esta cuarta beta de iOS 18 seguramente quizás en la quinta beta o en la sexta beta de esta actualización estaremos viendo la beta de las funciones de Inteligencia Artificial ya veremos si eso es cierto o no ahora que hemos llegado al final de este vídeo déjame saber qué piensas tú sobre estos cambios y nuevas funciones ya las quieres tener en tu dispositivo déjamelo saber acá abajo y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es Hernán Rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego